Ahora sí señores, ya quedó la K5 con los steps electrónicos que les estábamos diciendo hace rato, miren qué chulada. Cuba, abre la puerta por favor. Miren qué chulada quedó eso. A ver, algo bien. Miren, miren, miren el tablerito. Ese nosotros también se lo pusimos. A ver, espérame Cuba. Cierra la puerta. Algo bien. Ahora vamos a ver del otro lado. En este conectamos el mismo sensor que abre de aquel lado a este. Luego vamos a hacer un cambio ahí, pero miren qué bonito queda. Cierra la. Algo bien, le pusimos sus lucecitas. Esto que se mira ahí es la pintura. Esa pintura ya estaba un poco quebrada, pero ahí quedó la trojona. Si quieren hacer un jale así, avísenos. Somos Velocity Customs en Las Vegas. Échenos una llamada. Si quieren un tablero, si quieren unos Steps Customs, aquí nos lo aventamos de todo. Velocity Customs. A la vez de uno mensaje que les las 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 que les pasamos... Yомón, vamos a ver. Gracias.